TAMOS PENDECIDOS SISCO ROADS NADIE TIENE FRIO TAMOS PENDECIDOS TAMOS PENDECIDOS TAMOS PENDECIDOS TAMOS PENDECIDOS TENGO A MI LADO A LOS MÁS FIELES MANY DE ESTE LADO NADIE TIENE FRIO TANTAS CAGADAS QUE NOS TIRAN PERO NADIE SABE LO QUE HEMOS VIVIDO ESTAMOS HACIENDO RUIDOS REPRESENTANDO LA CALLE PARA SERNOS NILLOS TODOS VAMOS A SER MÍOS PREGUNTA AL BARRIO TODOS YA SABEN DE MÍ SABEN QUE YO NO JOCEO CON UN FUCKING WANNA BE VETIMOS DE NEGRO MAS DE PERRO SIEMPRE ANDAMOS CLEAN BRILLAMOS SIN TENER HIELO BRILLAMOS SACANDO HEATS SIEMPRE ANDAMOS FIRMES PARA EL VECINARIO MATANDO LA LIGA COMO UN MERCENARIO YO NO PARO PERRO HASTA SER MILLONARIO TRABAJAMOS DURO SIN TENER HORARIO YEAH YEAH YO NO FRENO SIEMPRE QUIERO MAS MAQUINAMOS SIN MIRAR ATRÁS TANTO QUE ME TIRAN PERO NINGUNO ME MIRA FICO SI ME VA A PASAR ME PREGUNTO CUANDO ENTENDERAN PURA PENA ES LO QUE A MÍ ME DAN COMPRIENDO MI RIMA PARA VER SI UN TEMA SUYO POR QUI LOS PUEDE PEGAR YO YA TENGO YEN A MI LIBRETA LETRAS QUE NO ESCRIBE TU BANQUETA MAMI MEJOR NO TE COMPROMETAS SUGETER TAMOS PENDECIDOS TENGO A MI LADO A LOS MÁS FIELES MANY DE AQUEL LADO NADY TIENE FRIO TANTAS CAGADAS QUE NOS TIRAN PERO NADY SABES LO QUE HEMOS VIVIDO ESTAMOS HACIENDO RUIDOS REPRESENTANDO LA CALLE PARA SERNOS MILLOS TODOS VAMOS A SER MILLOS YEAH TAMOS 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 Gracias por ver el video.